Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, ya después de la llegada de San Andrés, llegué acá pues un lunes, por lo general los lunes son locos, todos los problemas surgen y encima de todo hay que lidiar con el trabajo diario. Yo creo que muchos de ustedes que ya son profesionales se han dado cuenta de eso, es a veces agobiante y pues bueno, para eso está nuestra profesión y hay que solucionar las cosas. Les cuento que hoy pues además de solucionar chicharrones, como se le dice aquí en Colombia a los problemas difíciles, pues no hay así mucho que contar. Les cuento que bueno, con respecto al drone, ya casi les publico el video de la reparación y en el momento de publicar el video de la reparación, pues ya estaría haciendo el concurso para que ustedes se ganen el drone. Ya me han preguntado varios acerca de la Raspberry, como les decía, yo tengo acá una Raspberry, ah bueno aquí está, yo tengo acá una Raspberry que es la que originalmente había rifado, pero yo había prometido que quería mandar un canaquit. El canaquit supuestamente ya está en camino hacia acá, todavía el paquete no ha llegado a mi casa, pero ya dice que el paquete llegó a Colombia, entonces pues lo pedí por Aliexpress, ustedes saben que esto pues si uno no paga un valor adicional se demora un poco, pero entonces pues como les dije voy a esperar un momento, un poco, si eso no llega pues entonces contacto a la persona que se lo ganó para ver si le mando esta, esta que tengo aquí. ya que el canaquit tiene el adaptador de una vez y pues es una cosa menos que tendría que conseguir para ponerla a funcionar. yo creo que pues no es nada más, bueno aquí todavía tengo la impresora pendiente por lo de los tensores, no le he invertido todavía tiempo de solución de ese problema, pues porque acabo de llegar de eso Andrés como ustedes saben, que otra cosa tenemos pendiente, ah bueno si ya me entregaron pues se habían demorado un poco la persona que le había mandado a hacer el modelo de la capitán que se pierde en el cuadrante Delta, aquí está, y dentro de poco estaré imprimiéndola y se las estaré mostrando ya impresa y luego pintada pues como suelo hacer con mis modelitos de impresión 3D de Star Trek. ¿Qué más les puedo contar no? Lo que siempre les pido por favor, ah bueno acuérdense de los dos canales que tengo, EFO, EFOX el gordo friki y el de la weekend warrior para que me ayuden a llegar a los 100 suscriptores para poder darle vida pues a estos canales, no es más, recuerden compartir, suscribirse y dar like si les gustó, yo soy EFOX desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática, chao.